Música Bienvenidos a la Asamblea de Copropietarios 2013 del Centro Comercial Portal del 80. Para esta administración es sumamente gratificante compartir con cada uno de ustedes nuestros logros en la construcción conjunta que nos hemos planteado para el Centro Comercial. Durante el año anterior generamos espacios y experiencias de alto impacto para nuestros visitantes a través de los cuales estamos seguros hemos aportado en el mejoramiento de la calidad de vida en la zona occidental de la ciudad. Buscamos siempre apoyar a nuestros comerciantes en el cumplimiento de sus metas logrando atraer más clientes porque convocar es importante pero cautivar es una necesidad. Igualmente hacemos un especial reconocimiento a los propietarios, arrendatarios, administradores, vendedores, empleados y proveedores que nos han apoyado para alcanzar los resultados obtenidos. Los invito a conocer a continuación las acciones que esta administración adelantó para el logro de dicho objetivo. Objetivo número 1. Incrementar el número de visitantes, consumo y compras que realizan en los establecimientos de comercio y generar en ellos experiencias memorables en el Centro Comercial. A 31 de diciembre de 2012 recibimos 17.455.130 visitantes, con lo cual tuvimos un incremento de 211.596 clientes con relación al año inmediatamente anterior. De estos visitantes, 15.303.877 ingresaron caminando y 2.151.254 lo hicieron en vehículo. Con el fin de incentivar las compras en cada uno de los establecimientos de comercio, desarrollamos un plan de premios permanente para el cual adelantamos sorteos en cada una de nuestras campañas publicitarias. El Centro Comercial Portal 80 tiene en su plan de premios un factor diferencial muy importante y que hemos sostenido pensando en nuestros clientes. Siempre incluimos tres opciones de premios, de tal forma que el ganador del sorteo tenga la posibilidad de seleccionar aquel que se adecúe mejor a sus propias necesidades o gustos. El segundo ganador del día de hoy es la señora Bárbara Salinas. Bueno, mil felicitaciones, además que maravilla que esté presente, doña Bárbara. Gracias Portal 80 por ser tan especiales con sus clientes. Un día amable. Qué rico haber ganado y espero que muchos más compras. Ofrecimos a nuestros ganadores la posibilidad de seleccionar entre viajes, bonos de compra, pago de deudas, remodelación del hogar, equipos tecnológicos, dotación del hogar, motos, productos de belleza, útiles escolares, pagos de matrícula estudiantil, entre otros. Durante el 2012 tuvimos 11 ganadores y entregamos premios cercanos a los 68 millones de pesos. Cada uno de los sorteos se realizó bajo la supervisión de la Lotería de Bogotá y en presencia de un delegado de la Secretaría de Gobierno. Entre las diversas opciones de premios que ofrecemos, el pago de deudas y los bonos de compra para ser utilizados en el centro comercial son las preferidas por los ganadores. Gracias. Gracias.